La situación es que nos vimos obligados a convocar este paro a las 12 del mediodía, obviamente el gobierno de la ciudad y la empresa Metrovía querían que paremos todo el subte, hace 25 días que veníamos protestando y en vez de convocar a una mesa de diálogo lo que hicieron es mandar 80 telegramas de suspensión a trabajadores entre 10, 15 y 20 días y hoy como no nos habían logrado sacar del reclamo, hoy estábamos haciendo una nueva jornada más que iba a estar para la línea H y la línea E y al mediodía vamos a abrir molinete y pasó esto, vinieron 10 carros de asalto, entraron, quisieron sacar a los palazos, a los trabajadores de su lugar de trabajo, en el momento que terminó el paro a los que estaban arriba de las cabinas de conductores, que eran los conductores con los delegados, los detuvieron, se los llevaron, obviamente después de eso no vimos la obligación de tener que convocar una medida de fuerza hasta que liberen a los compañeros. Nos quieren imponer una paritaria de 13% cuando todo el mundo sabe que la inflación este año nos va a bajar de 25, es decir, con suerte, según el propio gobierno, con suerte vamos a tener un 25%. Entonces obviamente nosotros empezamos a hacer medidas de protesta para decir no queremos un 13, no pueden bajar un 15% de un sablazo en un año de nuestro poder adquisitivo.